Sí, 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 que pilota en notas, eh, mira, mira, mira Ya verás, va a estar, va, va a arder con los pantalones Se va a quedar en gallo, tío Va a ser una antorcha humana ¿Sabes que si sin fin a arder tenemos que seguir corriendo a tirarnos encima de un cabrón? Sí, o como el moro cuando queme lo detrás de la fuente de la salud Echando calimocho en notas Con dos cojones, ¿sabes? ¿Sabes? Para pagarlo echando calimocho Sí, no, así ha ardiado todo Mira, 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 joder, Cami, eh Se tiene que achicharrar la cara, tío, con la mierda esa Escucha, ¿dónde está mi mechero, tú? Vale, 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 vale Esto tiene zoom. Oye, oye, oye. Como pilotas, ¿no estás, eh? Claro, pues, hay un vaso para que se ponga. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Gordi, tío?